Hola, te quiero invitar al Magíster en Didáctica de la Educación Religiosa que imparte el Instituto de Escuela de la Fe de la Universidad Finisterra. Este Magíster quiere entregarte herramientas que te ayuden en tu tarea pedagógica, que te posibiliten además publicar, investigar y hacer intervenciones que realmente puedan ser un aporte al desarrollo de la educación religiosa en Chile y en el mundo, ¿por qué no decirlo? El Magíster es en modalidad online y con clases sincrónicas los días viernes de 7 a 9, en donde es un espacio de compartir el trabajo que los estudiantes van realizando durante su semana. Te quiero invitar para que seas parte del equipo de Magíster en Didáctica. Esta es la quinta versión de nuestro Magíster, así que te invitamos a sumarte a este grupo de profesionales que está tratando de impulsar la educación religiosa en Chile. Los destinatarios de este Magíster son profesores de religión o de otras áreas que tengan un vínculo con la educación religiosa. La idea es que a partir del proceso formativo, tú, mediante la investigación y la intervención, puedas realizar proyectos que ayuden en la innovación pedagógica, la didáctica en educación religiosa, tan necesario para la escuela y la pastoral en nuestro país. El Magíster no es privativo de didáctica para la clase de religión, es un Magíster abierto a la educación religiosa en distintos contextos y edades. Por lo tanto, si trabajas en pastoral, puedes hacer el Magíster. Si eres profesor de religión y quieres mejorar tu práctica, puedes hacer el Magíster. Te invitamos. Es un bonito desafío. Ya te contaremos experiencias de nuestros egresados que han sido un gran aporte a sus espacios educativos en donde están izando.